Bueno, es uno de los equipos que más ataques y llegadas a la portería de los rivales ha tenido. Tiene 13 goles a favor y 2 en contra. Sus jugadoras todas tienen técnica individual muy bien y se saben posicionar muy bien dentro de la cancha, ofensivamente y defensivamente. Ya estar en la final para competir por la Copa del Mundo ya es una motivación natural, pero el equipo tiene una conexión muy importante. Están súper motivadas, comprometidas, con una misma visión, un mismo objetivo y sobre todo como familia, algo muy fuerte de este equipo es el trabajo de equipo, que hay corresponsabilidad, que todas exigen al máximo y eso se ve reflejado en la cancha. Saludos incondicionales, mil gracias por todo su apoyo, por ese impulso que nos dan extra y vamos a estar peleando esa Copa del Mundo con todo. Muchas gracias, les mando un saludo y manténganse con nosotros. ¡Gracias!